Desde este jueves primero de octubre en la plataforma Contar, el sábado 3 en la televisión pública, pueden ver que vivas 100 años, la última realización del director Víctor Cruz, a quien recordamos por la inolvidable Boxing Club. En este caso, lo que tenemos es una serie de cuentos o viñetas habitados por personas mayores, personas que en algún caso llegan a los 109 años y que viven en Costa Rica, Sardeña o Japón y a quienes los une unas ganas de vivir, unas ganas de disfrutar, unas ganas de seguir haciendo lo que les gusta, que realmente mueve a la alegría. La mirada de Víctor Cruz es empática, es cariñosa, pero para nada condescendiente, muy alejada a ese lugar común que lleva a muchos a llamar abuelos a cualquier persona de más de determinada edad. Que vivas 100 años es para la Autopista del Sur el estreno de la semana.